¡Suscríbete! Más de los 70 en el club de su vida, el Real Madrid. Fueron tres años en el primer equipo, pero, te voy a decir una cosa, muy intensos. Mira quién está rematando de cabeza, Santillana, y creo que fue gol, ¿eh? No me hagas caso, pero no me acuerdo ahora mismo, pero claro, esto del año 79 o por ahí. ¿Has visto las camisetas como eran entonces? ¡Qué graciosas, eh! Yo tengo unos recuerdos maravillosos, luego gané la Liga con el Madrid, luego perdimos la final de la Copa Europa contra el Liverpool en el Parque de los Príncipes de París. Aquí en una concentración con la selección. Esto es un gol que le hago al Betis en el partido de Copa, y vamos perdiendo también y remontamos el partido. Precisamente fue en el Betis donde continuó su carrera tras salir del Real Madrid. Nueve temporadas en el Villamarín que marcaron sus años dorados. Poli Rincón se proclamó máximo goleador de la Liga en 1983, y se ganó un puesto en la selección con su buen rendimiento con la camiseta verde y blanca. Eso para mí es lo más grande que existe. Yo creo que, mira que he jugado en el Madrid, he jugado en el Betis, he jugado en todas las competiciones, he estado en un Mundial, he estado en una Copa, una Olimpiada, y el ponerte en la camiseta de España, para mí es lo máximo que hay por encima de cualquier otro equipo y de cualquier otra cosa. Bueno, aquí tengo una de las cosas más importantes de mi vida, evidentemente, ¿no? Es el balón con el que jugamos el partido de Malta, ¿no? Bueno, pues cada vez que lo miro muchas veces me hace recordar ese momento vivido, ese partido, esa situación, y lo que significó en mi vida profesional y personal también, porque fue muy importante. Con todo el mundo que ha hablado, ¿se acuerda qué hizo ese día? Todo el mundo. Es una cosa curiosa. Es un partido que me ha pasado a los anales de la historia del fútbol español, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, no es un partido que tiene a todo el mundo un cariño especial. Veníamos de una época un poco rara, porque se había perdido lo del Mundial de España, en la tabla de ejercicio del Mundial, era, bueno, el papel no fue muy bueno, por desgracia, y esa selección lo que hizo es devolver la ilusión otra vez a la gente, que la gente pudiera volver a creer en nosotros, volvió la furia española, volvió todo lo que supuestamente se había perdido en un momento determinado, y más en un Mundial en tu país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese partido marcó un antes y un después en lo que ha sido la selección hasta ese momento y lo que ha sido después. Este, digamos, que es el bien más preciado que tengo, ¿no? Aunque tengo también el trofeo Pichichi, bueno, yo creo que esto es lo más importante que va a pasar en mi vida. En la actualidad, Poli sigue muy vinculado al fútbol, como comentarista en uno de los programas con más oyentes de la radio española, y trabaja desde casa. Bueno, pues estamos en la parte, digamos, más importante, aunque a mi mujer no lo cree así, pero bueno, para mí es la parte más importante de mi casa, ¿no? Que es donde trabajo, donde, gracias a Dios, de aquí le quiero dar las gracias a Paquito González, evidentemente, y al tiempo de juego de la cadena COPE, que es con la que estoy, pues bueno, me han montado prácticamente todo esto, ahí, como verás, está la RDSI, desde la cual yo me conecto para hacer todos los partidos, todos los programas que hacemos y todo el tema este. Bueno, los periódicos, por supuesto, aquí están todos. Y bueno, aquí, pues evidentemente lo más importante, ¿no? Aquí está con televisión, con televisión, donde veo los dos partidos. Desde aquí, pues bueno, tanto en una televisión como en la otra, pues lo conecto, y entonces estoy viendo absolutamente todos los partidos que estoy retransmitiendo y todos los programas. Oírlo no os podéis, porque claro, tengo los cascos puestos, pero bueno, desde aquí lo hago todo, y esta es la zona donde a mí más me gusta, porque es la zona donde yo me siento, pues, realizado, ¿no? Aquí me tiro muchísimas horas. Y así, tras conocer la nueva faceta de Poli Rincón, los vamos. Thor, vamos a despedirnos de estos señores, que han sido tan amables con nosotros, diles adiós. Oye, muchísimas gracias por todo, ha sido un placer la entrevista. Me lo he pasado fantásticamente bien. ¡Adiós!